como están ustedes me voy a tomar lo que nunca hago al principio de este programa cita regional un minuto yo para decir que estamos grabando en un día si hago para chile un día si hago 9.000 9.000 171 personas contagiadas en el día de ayer y ciento y tantos muertos y esto va en aumento y quiero decir lo que vengo diciendo hace mucho tiempo de que para mí en la guerra no hay vacaciones ni hay elecciones y creo personalmente de que esto se ve muy mal que la gente uno sale ve en la calle digamos la gente sale indiscriminadamente no entiende la gravedad de lo que está pasando ve la cantidad de gente de gente inclusive que no se lo podría esperar jamás desde un fiscal altas autoridades policiales funcionarios policiales funcionarios de otras actividades de gente joven me parece que usted en la casa tiene una obligación con su gente con todos los que están al lado tomemos en serio esto porque esto como dice hamlet muy mal olor en mi mamá qué gusto de tener con usted en la ciudad regional paso a presentar a los panelistas hoy día diputada camina flores cómo está usted hola rodrigo me hago parte de tus palabras saludar por supuesto el panel realmente la situación es muy muy delicada que estamos viviendo en el país con prácticamente el dilema además de la última cama añadiendo a lo grave cierto de las cifras así que me hago parte realmente esta situación es muy terrible y espero que la gente también tome conciencia yo creo que a todos nos toca conocer gente cercana que está enferma o que ha fallecido y por lo tanto el virus está ahí está tan digamos a al contacto personal de las emociones porque una persona se enferme o parte que por favor tomemos conciencia sobre esta situación doctor basado usted que es socialista seguramente le ha gustado o bertol blech bertol blech decía tomaron a mi vecino y no me importó tomaron al de arriba y no me importó hoy día me vienen a tomar también pensemos que no es la detención sino que es el efecto del virus justo de tenerlo por aquí usted que está más cerca ¿cómo estamos? bueno gusto saludarlos primero a todos ustedes rodrigo camila jaime matías y a nuestros auditores bueno sí la situación es compleja pero es algo que todos de alguna manera habían previsto hay que recordar la dificultad que hubo en un principio para trazar las elecciones que teóricamente serían en este fin de semana que viene con nueve mil contagios arriba pero yo creo que aquí sobran las palabras y ya basta de discursos y buenas ideas aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar todos de manera conjunta con una estrategia ya definitiva respecto al control de los casos si no mira hace algún tiempo se estaba falleciendo un chileno cada 15 minutos hoy día está falleciendo un chileno cada 7 minutos eso es terrible ustedes no saben lo que significa para la familia para los médicos para la gente que está atendiendo ver a un paciente que se despide de su familia porque va a ser intubado y que se pregunta si va a vivir o no y no hay respuesta para ello esto es terrible y por lo tanto tenemos que estar hoy día más que nunca todos unidos combatiendo esta situación que vive el país hoy día saludamos a don Jaime Vara ¿cómo estás Jaime? un gusto saludarte Rodrigo y compartir plenamente tus palabras respecto a la situación que estamos viviendo hoy día independiente que creo que venimos con algún desfase de Semana Santa en cuanto a la cantidad de casos porque claramente hubo un aumento desde el martes y miércoles a ayer y hoy día pero claramente creo yo que el principal llamado al autocuidado yo creo que acá más allá de la política chica de achacarle al gobierno a un determinado sector la responsabilidad en esto yo creo que claramente que acá hay una hay culpa de irresponsable y de gente que no le ha tomado el peso a esto entonces yo creo que acá el gobierno puede hacer toda la gestión han hecho todo, han aumentado la capacidad de las famosas camas críticas en su minuto se aumentaron los ventiladores estamos vacunando el tiempo récord entonces esa es la realidad saludamos a don Matías Mundaca, abogado ¿cómo estás? ¿qué tal Rodrigo? gusto saludarte Luis Camila, Jaime, aquí estamos como tú dices es un día haciago porque ya has superado los contagios yo creo que es un tema complicado, complejo hay que asumirlo responsablemente, racionalmente de manera unitaria y hay que buscar soluciones en conjunto porque en definitiva es lo que necesitamos eso no quiere decir que tengamos que callarnos digamos frente a los posibles errores más los manejos o errores de estrategia en el combate de este asunto de manera que, bueno, este es un programa político vamos a hablar de política y tendremos que hacer juicios políticos ok, ok quiero partir entonces con usted, diputada Flores son dos temas un tema la postergación de las elecciones lo que pasó, lo que se vio allí y el otro tema las ayuda en términos de esto que el gobierno ha decidido focalizar más que dar ayuda universal creo que son temas muy serios la gente yo hice la posibilidad de meter y mirar cómo se entraba creo que todo es muy enredado está hecho realmente de una manera que ¿por qué no se simplifica? es lo que dice todo el mundo yo partí con usted, diputada Flores gracias Rodrigo bueno, voy a partir de atrás para adelante con tus preguntas primero voy a contestar la de las ayudas yo comparto contigo de que más que focalización ha existido una hiper focalización porque ha sido realmente demasiado como han hiper focalizado al punto tal donde finalmente se generan cuestiones bien perversas una que la gente no postula desincentiva la postulación por un lado y por otra genera una tremenda frustración porque cuando se hacen grandes anuncios cuando te hablan de 12.000 millones de dólares 6.000 millones de dólares la gente dice oye que es fantástico que maravilla estamos hablando de mucha plata pero a la hora que llega se sienta en su computador se mete a su teléfono a tratar de postular se da cuenta que no califica con nada porque se hiper focaliza ya ese es el tema que nosotros tenemos donde hoy día prácticamente la clase media ha disminuido enormemente casi ya no existe la clase media hoy día pasó a ser gente pobre gente vulnerable y hay que decirlo con todas sus letras y qué es lo que pasa cuando tú tienes mecanismos burocráticos tan lentos y poco efectivos como puede ser por ejemplo el registro social de hogares ya donde se demora en actualizar donde solamente te mide el nivel de ingresos que tiene una familia pero no lo que gasta esa misma familia te genera finalmente una situación compleja porque hay personas que viven en vulnerabilidad y que finalmente el Estado ni siquiera sabe la vulnerabilidad que tiene esa familia esa familia de clase media o que era clase media emergente porque pasaron muy rápidamente a ser vulnerables ¿cierto? porque claro son personas que estaban partiendo pero que no tenían una espalda real de ahorros o de inversiones en fin que le permitiera mantenerse durante todo este tiempo más de años que llevamos ya en pandemia es personas que estaban pretendiendo salir adelante muchos de ellos jóvenes en fin por lo tanto se ha generado una cuestión muy compleja a mi entender Rodrigo porque el gobierno seamos honestos le falta mucha calle y aquí no es criticar por criticar o porque uno no quiera aquí hay una cuestión real nosotros que recorrimos nuestra región nuestras comunas que representamos zonas distintas a la región metropolitana sabemos que la necesidad existe de que hay un montón de personas que lo único que le ha ayudado y que le ha favorecido digamos las cosas como son los retiros los fondos de pensiones porque no podemos decir una cosa distinta porque no le llega el bono clase media menos el IFE no le llegó la caja de mercadería porque claro como tiene una casa más o menos bonita ni siquiera se toma la molestia de ver qué pobreza puede haber detrás de la puerta de esa casa ¿cierto? entonces la situación ha sido súper delicada entonces cuando a ti te dice mira si yo lo único que he podido con lo que he podido hacer algo me compré una motito para hacer delivery me contaba una persona el otro día en una comuna en Villa Alemana me dice me compré una motito hago delivery y Camila me decía porque yo antes en un restaurante y que hoy día evidentemente tiene que salir a entregar a las casas domicilios y le ha ayudado mucho y ha sido lo único efectivo entonces ahí uno dice chuta que se ha equivocado el gobierno en esta materia doctor bueno mira hace meses venimos diciendo lo mismo la ayuda a las personas no ha sido suficiente ni en cantidad ni en oportunidad y la verdad que lo único más rápido que ha salido ha sido la propia plata de las personas a través de el seguro de cesantía o los retiros de la AFP y eso es lo que llega más rápido es decir cada uno se está rascando con sus propias uñas ese mensaje ha sido terrible para la gente y efectivamente y no es por un tema de discusiones políticas más o políticas menos yo creo que esto hay que mirarlo como Estado el Estado chileno más allá de quien hoy día tenga el control es el que no ha llegado adecuadamente a la gente para soportar debidamente una estrategia adecuada para el control del virus cuando hablamos de cuarentena de que cuarentena estamos hablando si la gente se sigue moviendo enormemente jamás ha logrado controlar la movilidad y por lo tanto el virus ha seguido circulando y esas son las medidas estratégicas que se han estado tomando mira ahora hoy día nos dicen cierto ustedes escuchan por la televisión de que la atención primaria es fundamental en la trazabilidad ¿saben lo que nos dijeron hoy día? la trazabilidad se centra en la seren y lo que va a hacer la atención primaria ahora es simplemente ir a ver en el domicilio si es que cumplen las condiciones para estar ahí o en una residencia sanitaria entonces las medidas son bastante poco coherentes con el discurso entonces acá vuelvo a insistir necesitamos un trabajo más comunado basado fundamentalmente en lo que dicen las sociedades científicas y lo que se conoce de la pandemia y ya basta basta de preferir la economía por sobre las personas Jaime Varas miren la verdad que yo respecto de la postergación de las elecciones es algo lógico que tenía que hacerse si fue tan engorroso también hay que decirlo fue un gallito que hizo la oposición por el gobierno hay que recordar que primero la oposición que hoy día critican toda esta ayuda en definitiva el proyecto salió en los términos que quiso la oposición que quiso la presidenta del senado y por lo tanto eso determinó que primero saliera entre domingo y lunes el tema de principalmente el IFE del nuevo bono y el día martes saliera el tema de la postergación de la elección hay que dejarlo súper claro pero yo creo que acá más allá de los discursos más allá de las críticas del gobierno que la política para enfrentar yo creo que acá el gobierno y puede que a muchos les duele ese tema y por eso también casi que estamos en los últimos días hemos estado comentando qué dicen algunos periódicos extranjeros respecto a cómo se ha enfrentado a la pandemia y no somos capaces de ver qué está ocurriendo en Argentina qué está ocurriendo en Uruguay pero yo creo que acá el tema de la cuarentena disculpa que lo diga acá es una un tema de las personas acá no me vengan a decir que ha faltado fiscalización el personal de salud el personal de las fuerzas armadas carabineros el personal municipal lleva un año en terreno en la obra extraordinaria cumpliendo la cuarentena cuando tenían que ser los cordones sanitarios todas las figuras que han existido y por lo tanto lamentablemente acá también hay una pérdida del concepto de la autoridad a mí me ha pasado yo circulo solamente con los los permisos que uno puede tener independiente que tengo un permiso colectivo pero no he salido en el último tiempo de la casa lo tristemente necesario reuniones por videoconferencia y la verdad es cosas que la gente no cumplió entonces paremos un poquito el discurso esto no que acá la decisión de la autoridad hoy día todos son generales después de la batalla tenemos un colegio médico que comenta que comenta que se ponen los peores escenarios vienen hablando hace un año de la última cama y cuando cuando hablábamos en junio hablábamos de que en Chile teníamos dos mil camas críticas y hoy día tenemos vamos a llegar a casi cuatro mil quinientos entonces qué gobierno o qué estado es capaz de reaccionar así el tema de la vacunación y si hoy día estamos deportados también hay que decirlo es porque un sector de la de la sociedad y principalmente un sector etario no está cumpliendo la norma hoy día hay que decirlo con toda su letra los menores de cuarenta años que están siendo hospitalizados por COVID son mayores en mayor proporción que los mayores de setenta años lo cual se da cuenta del incumplimiento de las normas Matías Mundaca bueno mira yo creo que la gente ya está bastante enterada de que según el gobierno los problemas de la pandemia provienen de las personas y claro esa es su lógica porque para el gobierno y los sectores digamos de la derecha todo depende de la voluntad personal la educación la salud la vivienda el progreso el trabajo todo es a nivel individual todo depende de la fuerza de las personas y no es así y ahora vemos que no es así nos ha tocado ¿no es cierto? la desgracia de tener este gobierno en estos años donde han ocurrido las peores tragedias en este país y hemos tenido a cargo a personas que no están capacitadas para manejar este tipo de problemas de manera que hoy día entrar a pensar si hay que cambiar al ministro de salud si hay que cambiar al ministro de economía que andaba promoviendo los viajes el ministro de salud que dio permisos de vacaciones o el ministro de educación que quería que todo el mundo volviera a clase ¿no es cierto? con un irrealismo propio de una novela de García Márquez si esto parecía una novela de García Márquez realismo mágico ellos querían ver solamente lo que querían ver lamentablemente la realidad nos dijo otra cosa nosotros hace ya meses por lo menos desde febrero que venimos diciendo en este programa yo lo recuerdo muy bien Rodrigo que dijimos y lo dijo usted ni en la guerra ni en las pandemias hay elecciones lo dijimos en febrero ¿no? cuando llegue el momento de elecciones vamos a estar en un pic tan alto que no se van a poder hacer dicho y hecho no hay nada más que decir Camila Flores usted mencionó al final de su intervención un tema que quiero que profundicemos porque allí hay un quiebre notorio entre Renovación Nacional y la UDI y en general sobre la visión del tercer retiro quiero que ¿es esa la solución? ¿usted está en esa solución? ¿por qué ustedes no pueden convencer al gobierno que hagamos una cosa universal real que hay un control estricto y que la gente tenga en sus casas lo suficiente para que la movilidad no sea un 80% como es hoy día es increíble digamos sino que baje baje al mismo José bueno efectivamente aquí hay posiciones bien contrapuestas Rodrigo con el tema del tercer retiro nosotros y yo quiero ser súper cara nunca me ha gustado la idea de pensar cierto que sean los propios trabajadores los que terminen pagando cierto los costos de la pandemia dígase con los fondos de la AFP o con los fondos del seguro de Cisantilla porque al final es meterse la propia gente la mano en el bolsillo hemos pedido en múltiples ocasiones en múltiples Rodrigo pero no de ahora de mucho tiempo que efectivamente tengamos una renta básica universal que se pueda entregar por varios meses cierto que sea por igual a todas las personas sin la letra chica y sin esta hiper focalización que tiene como no sé una obsesión el gobierno en hacerla lo hemos pedido hasta el cansancio desgraciadamente se nos ha dicho que no de manera muy reiterativa yo quiero decir que incluso si nosotros logramos que salga algo un poquito más decente con el bono cierto la clase media con el bono para los transportistas con el mejoramiento de la de a cuántas personas llega del IFE fue porque nosotros presionamos a un nivel que ustedes no se imaginan al gobierno porque el gobierno no tenía ninguna intención en mejorar lo que ellos ya venían con esta propuesta y yo voy a ser súper honesta yo no sé si con el nuevo ministro de trabajo vamos a tener un trato distinto para entender lo que está pasando realmente en cuanto a las necesidades económicas de la gente de hecho esta semana renovación nacional su comisión política sacó un pronunciamiento pidiéndole al gobierno que lidere el retiro del 10% si es que no se iban a llenar a entregar una subvención subsidio bono llamémoslo como quieran universal a ese punto hemos tenido que llegar por un lado nosotros en RN pedimos universalidad si no saquemos adelante el retiro y por otro lado nuestros socios nos dicen que el gobierno vaya lo antes posible al tribunal constitucional pero muy cortito Rodrigo sobre esto a mí créeme que no me hubiese gustado tener que llegar al punto de decir si yo estoy voto a favor créeme que me hubiese gustado decir mire no es necesario porque está esta otra alternativa que usted le va a llegar a asegurar esta plata todos los meses pero como el gobierno nunca nunca entendió porque ya no lo hizo no queda otra gracias yo voy a hacer como le gustara decir que a personas que a usted le gusta tanto tenía un intérprete para que lo entendieran yo voy a interpretarla a usted Camila usted está diciendo lo que no está diciendo está diciendo que con el nuevo ministro hasta aquí no va todas las cosas eso lo que está diciendo doctor Basáez yo quiero partir diciendo lo siguiente yo con todo respeto a mi amigo Jaime Vara que es una excelente persona pero está claro que ha estado harto rato en su casa y siguiendo reuniones por Zoom porque fiscalización muy poquita maestro Vara en los cordones sanitarios hay pero en el resto de la de la vida diaria hay muy poca fiscalización y además quiero decirles algo y esto dicho por los abogados de la propia Sereni cuando se hace un anuncio en la televisión por el paso a paso y se toman algunas medidas no es posible fiscalizarlas si es que no están en el diario oficial si no están ahí no es posible digamos fiscalizarlas con prohibidad entonces los fiscalizadores no pueden ni cerrar negocios ni ninguna cosa nosotros vemos hoy día negocios de lencería que en dos minutos sacan un aumento del giro en impuestos internos ponen un confort un cafecito y pueden tener abierto entonces por eso yo no es un tema de crítica al gobierno hay que entender que es una crítica al manejo de la pandemia y por eso lo que tenemos que hacer es juntarnos todos y definir lo que tenemos que hacer si no podemos seguir en esto de impresiones más impresiones menos que la Argentina hacia mí lo que me importa son los chilenos no los argentinos yo tengo que defender a mi gente y eso se hace con un trabajo mancomunado firme serio donde la situación sanitaria sea lo preponderante y aquí detrás del equipo sanitario tienen que ponerse todo desde el presidente para abajo voy a hacer también su intérprete usted está diciendo lo mismo que Camila con otras palabras dependiendo porque usted está diciendo que la Camilita se le pone rojo el corazón de repente eso está muy bien Jaime Vara yo creo que en el tema de la fiscalización la verdad yo creo que no hay capacidad para fiscalizar todo lo que hay que fiscalizar y lo que yo apelo así como tú hiciste la introducción es el comportamiento de las personas esa figura que dice mi querido doctor Basay esto de ampliar el giro eso termina siendo triquiñuela y termina siendo doblandole el espíritu a la ley y la finalidad y esto que las medidas se tienen que publicar en el tema oficial y por eso que las medidas siempre se tienen que tomar para ser aplicables dentro de las próximas 48 horas y no pueden ser normas que se apliquen in acto y que rijan por lo tanto in acto entonces yo creo que acá disculpen pero gran parte yo creo que y también las señales que en el último día han entregado todos los sectores de la población porque acá hemos tenido funcionarios judiciales hemos tenido funcionarios policiales hemos tenido funcionarios de la salud que en definitiva han infringido las normas sanitarias y por lo tanto hay algo transversal en cuanto al cumplimiento ahora lamentablemente creo que en el tema del del famoso tercer retiro en que hay que también ser súper justo y decir las cosas como son cada vez va disminuyendo el porcentaje y la población que se va a ver beneficiado entonces cuando nosotros buscamos medidas focalizadas obviamente el tercero cuarto retiro claramente no es una medida focalizada sino que hay un sector de la población que recuerden ya retiró su 100% y no va a tener derechos de retiro y yo creo que en el tema con el ministro melero lamentablemente yo creo que ahí bueno como en todo gobierno en todo partido político quiere tener influencia no sé si la solución para la renovación nacional hubiera sido que el subsecretario de previsión social hubiera sido el ministro de trabajo y con todo respeto no sé qué muñeca política podría tener él para haber tramitado los proyectos de ley que va a tener gracias Jaime Jaime yo lo voy a recordar que usted es muy joven pero ese señor tiene un nombre y es hijo de uno de los líderes de la derecha nieto de uno de los líderes de la derecha en esta región de don Pedro Pizarro así es nada más ni nada menos bueno 10% tercer retiro plenamente de acuerdo con doña Camila Flores aquí el problema es que tenemos un gobierno sordo ciego y probablemente inválido a esta altura del combate declarémoslo sinceramente este gobierno no gobierna solo administra parcialmente algunas funciones del estado completamente descoordinado no es verdad con la realidad y con los deudores por ejemplo simultáneamente con tratar de darle y focalizar las ayudas el banco del estado demanda a los deudores estudiantes del crédito carnaval del estado masivamente hay demandas masivas presentadas los bancos que dieron los créditos covid por ejemplo a las pymes empezaron a demandar a las pymes para cobrarle los créditos covid se dan cuenta ustedes para cobrarle los créditos covid que le dieron en julio y julio del año pasado los bancos el banco del estado todos los bancos que prestaron a las pymes los ciertos créditos covid los han judicializado y empezaron a cobrar que van a provocar con esto si eso es lo que yo digo digamos este gobierno no se ve la nariz ni las manos ni los pies no se miran entre ellos hacen cosas individuales lo que va a provocar esto simple y sencillamente es que van a hacer desaparecer a la pequeña y mediana empresa en Chile y con eso una sensantía enorme y con eso una recesión entonces yo la verdad seriamente quiero pedir a una miembro del parlamento a los cuales respeto mucho hagamos algo desde el parlamento enfrentémonos con el gobierno hay que enfrentarse con el gobierno de una vez por todas porque si no vamos a terminar muy mal le voy a agregar más y el servicio de expuestos internos tesorería está rematando a la gente que debe contribuir entonces si todo es un círculo acá mismo en la región yo pienso pienso con los libros de Ken Foll es lo que eran los antiguos señores feudales que no le respetan hay que apretar apretar Rodrigo algo muy cortito solo para responderle a mi querido amigo Jaime Vargas que no se tome mal lo que voy a decir el 75% de las familias de clase media no ha recibido ninguna ayuda del estado datos oficiales entregados por el gobierno ok tenemos aquí una pausa el tiempo se nos fue es muy entretenida la conversión estamos en cita regional ya volvemos continuamos en la segunda parte de este cita regional hoy día estamos en una interesante conversación con la diputada Camila Flores el concejal Jaime Vara el doctor Luis Masáer y el abogado Matías Munday creo que la gente una de las cosas que les gusta dentro de de nuestra programación de nuestro programa y en este porque me lo han manifestado es que si bien ustedes difieren en sus opiniones en sus puntos de vista en sus posiciones políticas hay respeto ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando hoy día en Chile en general que hay un un nivel de crispamiento hay que ver lo que pasó con la diputada Camila Camila perdón perdón Camila con la diputada Giles digamos Pamela es que Mila es Mela Pamela Giles en la cámara en la comisión cuando ella fue muy agresiva con el subsecretario ese lenguaje en la política y eso que está pasando no les preocupa a ustedes que están en los partidos partamos usted Camila bueno claramente Rodrigo es sumamente preocupante lo que está pasando vemos no solamente con el uso del lenguaje vemos acciones que son preocupantes como este funcionario del poder judicial entreguien cierto que imagínate trabajaba en la fiscalía y tenía armamento de guerra en su casa vemos que en el fondo se dan estas señales que son tan preocupantes de una beligerancia extrema desgraciadamente la cámara de diputados yo siento que en el senado todavía queda un poco más de respeto un poco más al menos la cámara de diputados es lamentable el actual que tienen algunos parlamentarios que creen que están permanentemente en un show de televisión y que no respetan las formas menos van a respetar el fondo la verdad es que el ambiente es sumamente preocupante porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando los países se comienzan a polarizar a estos niveles donde el enfrentamiento hoy día parte siendo verbal la falta de respeto quizás es verbal pero el día de mañana esto puede ser por la violencia física y eso nunca termina bien acá yo entiendo en el panel siempre nosotros tratamos de marcar nuestras posiciones con mucha vemencia yo soy muy vemente en lo que defiendo pero siempre como bien tú señalas en el margen del respeto pero desgraciadamente para otros políticos como que todo vale y no le importan las consecuencias o sea piensen ustedes que tenemos una diputada que además de ser diputada es presidenta de un partido político del frente amplio y que hacía llamados a quemarlo todo entonces ya los pocos días se generó o al día siguiente de los dichos de esta diputada entiendo que no me acuerdo cómo se llama pero entiendo que hubo un incendio en el sur entonces claramente ya no hay responsabilidad del cargo antes era autoridad uno entendía cierto y algunos todavía seguimos entendiendo por supuesto de que trae consigo responsabilidades y el lenguaje construye realidades por Rodrigo si es un hecho cierto el lenguaje construye realidades y creo que ahí desgraciadamente la clase política está tan deteriorada que no le ha tomado el peso al daño que le estamos haciendo a Chile diputada perdone que la la realidad el lenguaje crea mundos es exactamente eso y eso justamente es lo que está pasando doctor a propósito de esto y lo que continúa la representación real de los partidos políticos porque viendo lo que está pasando y siguiendo con esta idea de esta polarización de lo que pasa esta polarización que se ve en la elección de un candidato único de la oposición como es que se autodescalifican algunos otros no yo no me siento con esto yo no voy a ir a la primaria con lo otro pero la gente mira uno de los partidos políticos de allí Revolución Democrática ha cambiado su estatuto con con un par de cientos de votos un par de cientos de votos ellos con los militantes que votaron entonces ¿qué representación tienen sus partidos políticos o los que ustedes representan para que no oigan a nosotros lo que estamos mirando de que de que usted los de la política son los que van a crear mundo a ver primero yo quisiera decir que hay que diferenciar algunas cosas unos son los militantes de los partidos políticos y otros son los la elite política que controla el país y yo no quiero separar la palabra respeto del abuso yo creo que hoy día estas están muy juntitas porque nosotros estamos refiriendo a la falta de respeto entre las relaciones entre las personas pero aquí hay una sociedad abusada que estalló el 18 de octubre con la gran movilización en el país que hay y de ahí parte un poco todo esto porque aquí hemos visto muchos abusos desde las corrupciones las instituciones desde la corrupción en la parte ética con el conflicto que ha tenido la iglesia católica emblema de la moral en cualquier país y en fin una serie de abusos que se han venido cometiendo la gran desigualdad quiero recordar que en esta pandemia mientras la mayoría se empobrece hay algunos pocos que se han enriquecido con la pandemia entonces estas desigualdades van llevando a un nivel en que ya francamente la situación termina encrispada y empiezan a aparecer todas estas cosas que hemos estado viendo si mira hasta la propia presidenta el tribunal constitucional envía a unos individuos de la PDI a investigar a los ministros y todo calladito que nadie se sepa entonces yo creo que estamos viviendo un escenario que es complejo en el cual todos han participado en crearla no solamente un lado u otro yo creo que es el momento de hacer una reflexión política importante de verdadera real de corazón para que podamos ver en las autoridades un efectivo compromiso con el desarrollo del país y las personas yo siempre reclamaba pero ahora vemos en el congreso aparte del show que hacen algunos individuos también la silla musical que también es un show personas que son electas que se presentan a la ciudadanía para tener un cargo y cuando encuentran otro que es más apetitoso se olvidan de lo que le ofrecieron a la gente y parten a otro cargo entonces estamos viendo efectivamente una situación en la sociedad chilena en general que es bien complicada que si no logramos tener una gobernabilidad importante entonces esto puede llegar todavía a ser mucho peor de lo que tenemos se volvió a preguntar le voy a preguntar para la otra a ver si me lo responde porque a propósito de tener funcionarios del poder judicial digamos con las armas uno dice la vinculación narcotráfico con lo jurídico con lo político le iba a preguntar por el alcalde de San Ramón a usted pero se lo pregunto a la otra don Jaime Vara yo creo que el show que vimos en la sala de la Cámara de Diputados estos días con la Diputada Giles yo creo que debe ser de las peores bajezas y lamentablemente a pesar de que tengo grandes amigos y los respeto individualmente pero probablemente por un sector de la política probablemente este sea de los peores congresos en años y por lo tanto el debate ha estado bajísimo entonces yo creo que acá todos son responsables obviamente es cosa revisar también en las últimas encuestas cuáles son los partidos políticos peor evaluados por la ciudadanía y también vamos a encontrar la respuesta mucha esta interrogante y yo creo que también esto de criticar todo opinar todo dependiendo de si a mí me tocó o no me tocó yo creo que el tema de la el sistema hoy día de reemplazo de los diputados en ejercicio senadores en ejercicio es así entonces yo creo que esto empezar con la de criticar el sistema también es un arma de doble filo porque en definitiva tú vas debilitando el propio sistema político entonces cuando perdón 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 o no o no lo enseñaron en en su clase de derecho constitucional pero acuérdese que en Chile antes por la constitución permitía las elecciones complementarias y y pero por ejemplo una elección imagínate en pandemia para reemplazar a un diputado si no no antes así y cuando asesinaron a a Jaime Guzmán lo reemplazó Miguel Otero y no sé si era lo más justo y y cuando murió el diputado Juan Punto lo reemplazó quien era secretario general del Partido Socialista y era el sistema sí entonces acá pero justamente por eso se lo digo o sea el sistema era bueno eso es la pregunta pero es que dígame cuál sería la fórmula hoy día para reemplazar a los diputados yo no sé yo no voy a estar en la reforma yo no voy a ser constituyente ahí lo tienen que conversar ahí lo tendrán que yo creo que yo creo que al final todo termina siendo responsable del nivel en que termina estando el debate político y acá yo creo que lamentablemente muchos legislan para la galería para el video para la información y y en definitiva se olvidan que hay un que hay principio y obviamente el principio es más alto eso usted me informó Jaime usted me informó y lo voy a decir que realmente tanto que se ha indicado que el hijo del guatón la ve o del coronel la ve digamos que sea él el diputado pero perdonen perdonen el core más votado 75 mil votos tiene más votos que otros que no tuvieron ninguno va a ser parlamentario ahí si quiere creo pero así como gusta dar ejemplo al al reemplazante del del diputado Garín de Revolución Democrática lo eligieron entre 30 personas entonces tú me dices un abogado Mundaka me parece que este debate digamos acerca del reemplazo de cargos políticos es completamente extemporáneo es como irreal me da una sensación de que estamos hablando de una película de una fantasía no sé porque en realidad efectivamente como dice la Camila el lenguaje crea realidades produce cambios produce incentivo a cosas y yo tengo la impresión de que el lenguaje que estamos usando es la demostración de que la salud mental de este país está a muy mal traer yo me estaba pensando el otro día Camila tú que entiendes de estas cosas este apresamiento detención de este funcionario de un tribunal de garantía que tenía almacenado un barretín de armas que además provenía de una familia conocida en la zona su padre había formado parte de la ANI había sido intendente y gobernador y resulta ser y resulta ser que uno cuando se pone y se siente y se pone a pensar esta gente que no sabe hacer su trabajo no será que este caballero haya estado en una misión encubierta de inteligencia tratando de infiltrar a los grupos violentistas de la vulcanía y por el porque alguien no es cierto dijo que había una plantita de marihuana en la casa los carabineros fueron y entraron ahí y echaron abajo una construcción de un trabajo de inteligencia que a lo mejor llevaba meses realizándose para infiltrar la organización armada ¿es posible eso? claro que es posible pues pues en este país todo es posible esto es macondo Rodrigo ¿tú sabes lo que es macondo? esto es macondo aquí todo puede pasar todo el mundo puede hacer lo que quiere nadie asume su responsabilidad y cada cual hace lo que estima conveniente así si así seguimos estamos muy mal estamos hablando de la serie de cine claro que Diego hacía más que 100 años de soledad pero lo que usted dice también me recuerda con la forma que lo está diciendo así con las conspiraciones reales de los servicios de inteligencia son posibles Camila Rodrigo quiero partir refutando aquí varias cosas primero al doctor Basay que él en el fondo lo que hace es como relativizar y justificar que por las frustraciones muy legítimas en muchos casos hay que destruirlo todo y que la violencia parece que vale por las frustraciones que tiene la gente eso me parece a mí de una irresponsabilidad tremenda y en vez de construir en un programa de conversación al respeto a tratar de salir adelante respecto a esta situación es lo único que hace es agudizarlo más porque discúlpeme nada justifica la violencia la violencia lo único que trae siempre más violencia ya y el famoso estallido lo único que hizo en gran parte es también dejar a la gente más pobre más pobre de lo que era hasta antes cierto de esta situación la desigualdad aumentó la brecha salarial aumentó la brecha educacional aumentó la cesantía respecto de hombres y mujeres aumentó entonces créanme que lo único que hizo en gran parte esa situación fue que Chile sea más pobre de lo que ya era y justificar esta situación cierto diciendo que por eso en el fondo hay violencia y por eso ocurre lo que ocurre me parece una irresponsabilidad tremenda ahora claro Rodrigo esbozaba un poco en su argumentación y decía ojo y Jaime también lo decía respecto a este tema de las sillas musicales de que un diputado oiga si usted usted socialista doctor en su partido también se hizo y no se hizo una se hizo varias veces y en los gobiernos en los que usted fue parte también yo lo entiendo y entiendo que hoy día sea súper fácil criticar cierto y ponerse y a pontificar como que son los dueños de la verdad y que y son pero incólumes frente a determinados actos pero no es así acá todos tienen una historia unos más otros menos otros estamos partiendo otros como ustedes llevan más tiempo en política pero acá tenemos que ser responsables esto no lo hace un partido político porque se le antojó a esto se hace porque primero está permitido se lo han hecho de izquierda a derecha y de centro que habrá que cambiarlo yo estoy de acuerdo yo no a mí no me gusta el modelo de designación a mí me pareció sumamente injusto por ejemplo que la persona que reemplazara a Mario Desbordes no sea la persona la diputada que debió haber sido que le faltaron solamente mil votos para reemplazarlo y pusieron a otro diputado que es Camilo Morán cierto y no pusieron a quien desde mi punto de vista sí correspondía que era la compañera lista que estuvo a 900 votos cierto de tener la misma votación que Mario Desbordes cuando se fue a ser ministro yo podré estar de acuerdo en que hay que cambiar la forma pero seamos aquí responsables cierto y no empecemos a escupir al cielo porque aquí varios lo han hecho y respecto al tema de lo que decía Matías con las teorías conspirativas parece que la cuarentena te tiene viendo mucho Netflix Matías o películas de ciencia ficción no sé mira yo la verdad que los antecedentes que manejo que son los que ha salido en la prensa nada más es que no no hay una cuestión de inteligencia de chat yo creo que es un poquito elaborado como que te quedaste medio pegado a chat en el tiempo o te insisto has visto muchas películas ahora que no tienes menos audiencias a lo mejor oye pero no me interrumpas yo no te interrumpí pero yo no te interrumpí déjame terminar Rodrigo Rodrigo no me deja terminar ya si es para terminar mi idea no pero es muy breve yo la verdad es que no creo no creo que haya sido así no lo creo bueno si se pruebas el día de mañana te escucharé la razón pero creo que no es así yo creo que es un hecho súper grave la misma vocera de la Corte Suprema que encuentro una gran ministra de Corte además señaló que esto eran hechos gravísimos y que ellos los tenían muy preocupados cierto como ministros de Corte así que yo creo que no va a ser como dices tú Matías sino que hay algo realmente delictual de chat gracias Camila oye Matías ando un meme corriendo ahí dice que en 1655 en la cuarentena que le tocó a Newton él se dedicó a desarrollar varias cosas entre ellos la teoría del cálculo mejoró una serie de cosas y usted se dedica solamente a esto ¿dónde pasa eso? yo no veo Netflix ¿qué ves? Amazon Amazon los Busters ya no existen los matinales los matinales son los que tienen los mejores dramas entretenido yo estuve ayer en uno bueno vamos a seguir con la con lo que usted quiera cada cual es dueño de su propio yo tengo que responderle a la Camila que habla de irresponsabilidad parece que no escucha bien de la Camila de repente lo que yo dije es que los abusos generan cosas y entre esas cosas generan movimientos sociales como el estallido social y eso no significa promover la violencia o no es un hecho de la realidad yo no fui el único que vi más de un millón de personas en las calles y esas personas en las calles no están locas y no todas son violentas lo que estaban discutiendo era sobre la realidad nacional que terminó cierto en la generación del plebiscito para una nueva constitución y eso lo generó la gente en la calle y esa gente no es irresponsable y es una realidad entonces no no podemos hacer ojos ciegos y oídos sordos a lo que ocurre y lo que uno ve porque nosotros tenemos que interpretar a las personas respecto al partido socialista lo mismo que dije anteriormente a propósito de la pregunta que le quedó pendiente a Rodrigo hay muchos militantes que no están de acuerdo con las conducciones de quienes dirigen sus partidos y eso es una realidad y por qué no nos cambiamos porque intentamos hacer un cambio desde dentro del partido hay que recordarte que un diputado como Marcelo Díaz salió del partido socialista justamente por la situación de San Ramón que no fue resuelta adecuadamente entonces aquí más que las responsabilidades colectivas o el descrédito de un partido u otro también hay que buscar las responsabilidades individuales hay muchas personas que perteneciendo y siendo directivos de partidos no solamente de izquierda sino que de derecha también cometen errores en sus conducciones y en las que sus militantes no están de acuerdo y respecto al tema de la idea de la silla musical sí, claro todos han sido han ocupado ese derecho pero lo importante es definir cierto que quien elige ser una determinada autoridad termine su periodo y punto y no hayan cambios ¿cómo no hay más gente en los partidos para poder reemplazar a estas personas? claro pero parece que no muchos tienen ganas de ser ministros del presidente don Jaime Vara si no mira yo creo que hoy día obviamente el país está viviendo una situación muy compleja obviamente que el país no hubiera vivido el estallido social o el estallido delincuencial también como se le llame que claramente empobreció el país probablemente esta pandemia se hubiera enfrentado de una manera distinta y el país estaría en otras condiciones ahora yo creo que lo más importante es que todas estas etapas se vayan desarrollando que obviamente las elecciones se puedan desarrollar en condiciones sanitarias normales y que por supuesto la convención pueda funcionar y también obviamente la respuesta a esta situación yo creo que el día cuando todos llaman estar detrás de la autoridad que acá tiene objetivos comunes hay que mirarlo en todo la manera que el debate suba su nivel gracias Jaime algo tiene tu audio algo tiene tu audio que estás muerto gracias Jaime ahí ahí sí cortito Jaime le pregunto una cosa ¿qué opina usted de esta esta forma en que algunos países más ricos o inclusive más de un grupo de más de 20 multimillonarios han planteado que deben subirse los impuestos a las rentas más altas y a los más ricos para poder lograr financiar el mundo en los momentos de pandemia y que aquí la derecha no cree en estos impuestos a los más ricos y tampoco una cosa es como una ley no más impuestos a ver yo creo que los impuestos siempre van a ser una herramienta que han existido sobre todo en los momentos altos en emergencias como la que se está viviendo ahora yo creo que esto de que un sector defienda a los súper ricos que otro no quiere impuestos todos sabemos los efectos que tiene los impuestos en la economía hace una semana estábamos viviendo el tema del royalty algunos ya estaban soñando con que el CORE iba a estar en 7 dólares por lo tanto había que aumentar el royalty entonces yo creo que acá el gobierno y el Estado tienen que ser responsables en sus políticas y si hay que pensar en una nueva reforma tributaria obviamente yo creo que todos los escenarios hay que pensarlo pero de manera responsable yo creo que es lo más importante Ok Matías Montaca Sí bueno mira yo quiero dejar en claro que los problemas que tiene el país no son producto del estallido social que más bien diría yo es una rebelión social y los problemas del manejo de la pandemia tampoco son responsabilidad de la gente en una sociedad democrática los pueblos eligen gobiernos para que conduzcan pero muchas veces en la historia los países se equivocan en las elecciones que realizan y entonces vivimos tremendas frustraciones ¿no es verdad? porque se vienen a instalar gobiernos que no leen la realidad y que pretenden cumplir una agenda troche y moche el señor Piñera llegó tratando de dejar sin efecto la reforma educacional ¿no es cierto? una reforma educacional que pretendía no hacer selectivo el ingreso a la educación pública trató de echarlo para atrás después trató de echar para atrás la reforma tributaria que había hecho la presidenta la Bachelet la presidenta Bachelet para aumentar un poco la recaudación después trató de realizar toda clase de maniobras para también reducir a través de ciertos subterfugios ¿no es verdad? la reforma laboral que se había hecho eso fue provocando entonces un crispamiento en la sociedad que había conseguido algunas conquistas pequeñas pero algunas conquistas gracias al gobierno anterior resultado de eso entonces un estallido social violento extremadamente perjudicial para el país porque eso lo tenemos que reconocer no es verdad daño daño en la economía daño a los pequeños negocios daño a la gente de trabajo pero era una demostración de lo que pasó en este país de la crispación al que llegamos por el uso indebido de las herramientas que da un modelo de mercado que no está controlado que no está vigilado por el Estado entonces no es que la gente tenga la culpa de las cosas la responsabilidad política de los que conducen los Estados son los que conducen los Estados son los políticos y ellos entonces tienen que asumir su responsabilidad en un Estado democrático si alguien fracasa da un paso al costado reconoce que se equivocó y se va para su casa muchas gracias ahora la verdad es que no sé de dónde van a sacar más soldados no es verdad para armar otro gabinete porque en verdad al parecer se ha agotado el elenco está claro que usted no va a ser uno de ellos don Matías Mundaca muchas gracias don Jaime Vara muchas gracias don Luis Masáez muchas gracias un minuto final Camila Flores gracias Rodrigo mira yo quería dejarlo para hablar de un proyecto que estamos sacando adelante junto a dos colegas más Sofía Cid y Catalina El Real que es nuestro proyecto de ley de la marraqueta ya este proyecto que la verdad es una idea que se viene discutiendo hace harto tiempo que la verdad que es una idea pero nosotros queremos llevarla a la práctica y que busca finalmente que el Estado de Chile le aporte un millón de pesos a cada niño nacido en nuestro país en una cuenta de ahorro este millón de pesos la idea es que genere ganancias intereses y se vaya sumando con el fin único de aportar a la jubilación este recurso este millón de pesos no puede ser sacado utilizado para otras cosas sino que se guarda única y exclusivamente y la idea es que se sume a los fondos que cuando esta persona crezca ya trabaje y cotice se sume también a su pensión el problema de las pensiones es que tenemos tenemos que tratar de ver cómo los vamos solucionando no solamente para lo que está pasando hoy día que son pensiones muy bajas sino también hacia el futuro a nuestros hijos a nuestros nietos y creemos que podemos sacarlo adelante lo hemos conversado con el gobierno y creemos que vamos avanzando por el paso firme muchas gracias Camila usted no existía ni en la memoria de sus padres cuando en la década del 50 el banco del estado era común que se le había una libreta de ahorro que se le entregaba a veces a los hijos al nacer se le entregaba a los hijos al nacer o se le daba cuando se iban en la primera comunión eran otros tiempos don Luis Basáez yo solo quiero recordarle a las personas que estamos viviendo el momento más complejo de la pandemia con un chileno fallecido cada 7 minutos con un país cansado con un país agobiado con una salud mental muy muy complicada con equipos de salud agotadísimos se están haciendo todos los esfuerzos es el momento de la solidaridad es el momento de pensar en el vecino en el amigo es el momento de generar un estado de solidaridad entre las personas para poder enfrentar esta pandemia y ojalá el estado y el mundo político en general finalmente se ponga detrás de la autoridad sanitaria muchas gracias doctor Mazzar Jaime Vara yo junto con agradecer la invitación y también sumarme el llamado al autocuidado la autoridad va a fiscalizar pero la verdad las cosas que la primera gestión que tiene que tener cada persona es de cuidarse obviamente salir en los casos excepcionales con la dar cumplimiento a la normativa y la verdad las cosas que no puedo dejar pasar la última intervención de de mi colega Matías porque la verdad las cosas que yo no sé si muchas series de Netflix en cuanto al análisis apocalíptico de este gobierno o tal vez el pensar que con un bachiletreo con Guillermo el manejo habría sido mucho mejor si que yo creo que Dios nos libre Netflix está haciendo estrado muchas veces con tantas imágenes pero bueno esperemos que este gobierno pueda terminar y obviamente también eso va en la clase política muchas gracias Matías Montanca el último minuto yo creo que debemos enfrentar esta crisis como ha señalado Lucho Basade de una manera distinta creo que ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada ya tenemos esta crisis encima hay que buscar formas inteligentes y rápidas de poder coordinar acciones concretas del Estado yo lo único que espero es que el Estado realmente o este gobierno realmente se meta la mano al bolsillo deje de seleccionar y de reales soluciones la única manera de que esta pandemia rebusca su fuerza es evitando la movilidad y la única manera de evitar la movilidad es financiar los gastos elementales de la gente muchas gracias Matías y muchas gracias a mis doctores muchas gracias a Jaime Ibarra muchas gracias al doctor Basade y a usted que ha compartido con nosotros como decía el doctor Basade siete u ocho chilenos ya no están en el momento de este programa no es chiste el tema el tema económico es muy cierto entonces le tocan el tinte de su casa porque le van a empezar a tocar gente que va a empezar a pedir alimento por favor sea solidario sea caritativo porque a todos nos puede tocar usted no está muy bien no es chiste no es chiste no es chiste no es chiste Gracias por ver el video.